Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo la premia del partido de la final de la Champions League entre el PSG y el Bayern de Múnich. Pero antes de empezar con la premia, no me puedo ir a con la premia sin antes daros la enhorabuena a todos los sevillistas por esta sexta Europa League que tanto se ha inmerecido y que bueno, seguís demostrando que sois los reyes de la Europa League. Dicho esto, también quería comentaros que tendréis el resumen del partido de la final de la Europa League entre el Sevilla y el Inter de Mirá después de este vídeo. El vídeo que subiré después de este va a ser el resumen del partido que subiré este para que tuvieseis margen para verlo, ya que la final es mañana. Y bueno, espero que os gusten todos estos vídeos. A todos les agradezco por el apoyo que le hacéis dando al canal. A todos los suscriptores, bienvenidos. Y bueno, vamos a ir con la previa de esta final de la Champions League entre el PSG y el Bayern de Múnich. Vamos allá. Bueno, estamos aquí con la previa de la final de la Champions League entre el PSG y el Bayern de Múnich. Partidazo del año, para mí uno de los partidos más importantes del año que es la final de la Champions. Y como siempre, el equipo local a la izquierda, el PSG, el equipo visitante del Bayern de Múnich a la derecha, comenta las asignaciones y ya pasamos, nos metemos un poquito más en profundidad a analizar cómo va a ser el partido. Por parte del PSG en portería Sergio Rico, centrales Kimpembi, Thiago Silva, lateral derecho Kegel, lateral izquierdo Bernat, centro del campo Marquinhos, Leo Paredes y André Herrera y arriba Mbappé, Neymar y Di María. Por parte del Bayern de Múnich en portería de Neuwer, centrales Schule y Alaba, lateral izquierdo David, lateral derecho Kimmich, centrales mediocampo Thiago y Goretzka, media punta Müller, extremos Genabry, Perisic y arriba Lewandowski. Hay una duda en el Bayern de Múnich, yo creo que jugará Schule, Boateng está tocado, se le tocó un poco en el anterior partido, de la duda para este, yo creo que en una final no debería arriesgar mucho el Bayern de Múnich, y menos contra una delantera como la del PSG. Yo creo que para mí el favorito, antes de nada, de comentar este partido, de darle la previa, para mí el favorito es el Bayern de Múnich, como equipo es mucho mejor, le veo muchos fallos al centro del campo del PSG, no veo contención en ese centro del campo, no veo aguante de pelota, aguante de balón, y es muy importante con un equipo contra el Bayern de Múnich tener el balón. Puede, puede y puede pasar, que con la calidad que tienes arriba, con Di María, Nymar, Mbappé y Carly y compañía, y luego atrás, que tienes también buena defensa, puedes ganar el partido, puedes hacerlo con el partido, pero siempre es un juego colectivo el fútbol, y yo creo que en un partido así, hemos visto al PSG, en el primer partido que jugó de cuartos de final, lo vimos que, bueno, ganó contra el Atalanta por acciones individuales de jugadores de mucha calidad, y el partido anterior sí que es verdad que jugó más en equipo, pero no lo vi a un nivel como para ganar a este Bayern de Múnich, que está estratosférico y creo que es a un nivel bastante superior. El partido, yo creo que van a salir con estas formaciones, en las que suelen salir siempre, va a jugar Kimmich, ya que está de baja el lateral derecho del Bayern de Múnich, y le está yendo bien jugando con Kimmich y Thiago Igualesca en el centro del campo, y la verdad, nada mal para el Bayern de Múnich. Va a ser un partido que yo creo que el balón lo va a tener el Bayern de Múnich en muchos sectores del partido. El PSG va a tener balón, pero por ejemplo, Neymar está bajando últimamente mucho a recibir abajo, se están viendo ocasiones en las que Neymar no consigue, o si por ejemplo Neymar coge balón en esta zona, cuando se ha acabado en el Paris Saint-Germain, está muy lejos de la zona de peligro del Bayern de Múnich, y ahí es donde no puede quedar peligro, Neymar tiene que coger balón en estas zonas de aquí, y a partir de aquí ya podría encarar, mejor dicho, a partir de esta zona, ya que es su pierna buena para meterse para adentro. ¿Cómo veo el partido? ¿Cómo creo que va a jugar? El partido va a ser claro dominador para mí. Puede que el PSG haga una presión alta, puede que le haga una presión alta al Bayern de Múnich, para no dejarle controlar el partido, no dejarle tener el balón, pero yo creo que si le hace una presión alta, ya debe haber mucha implicación por parte de Mbappé, Neymar, Di María, Icardi, quien juega arriba, ya tiene que haber muchísima implicación, y no creo que el PSG quiera gastar la energía de sus delanteros, tanto de Neymar, Mbappé, como quien juegue, en hacer una presión alta y que se quemen rápido esos jugadores. Aparte, si haces una presión alta a un equipo como el Bayern de Múnich, tienes que tener en cuenta que tienes jugadores para crearte mucho peligro arriba, en un balón largo, en un balón bien puesto, y en jugadas de segunda línea, como en las entradas de Bolesca, de Thiago, así que por esa parte yo creo que ahí puede tener bastante peligro el Bayern de Múnich, y tiene muchas opciones de juego, da igual cómo lo juegue, si le presiones arriba o no, pero si yo tengo que decir cómo debe de jugar el PSG, primero voy a hablar del PSG y luego del Bayern de Múnich, ¿cómo creo que puede crear peligro el PSG al Bayern de Múnich? Mi forma de verlo es, básicamente, intentar tener el balón en esta zona de aquí del campo, sobre todo, intentar tenerlo lo máximo posible, pasar esta línea de centro del campo de Müller, y a partir de aquí buscar la espalda de Kimmich, en caso de que juegue Kimmich, no es un lateral, hemos visto que muchos del peligro que le han creado al Bayern de Múnich, en muchas ocasiones que le han creado de peligro, o goles que le han marcado, han sido por pillar la espalda a Kimmich, como el primer gol que marca el Barcelona en prueba de Portálaga, pero el primer gol viene del peligro por allí, y por la espalda de Kimmich, se ve en muchas ocasiones por parte del Barcelona, luego también en esta zona, cuando marcó el segundo Luis Suárez, se ve cómo el gol viene en esta zona de aquí, la banda de Kimmich, de hacer un recorte central a Tenshi, pero no cierra bien Kimmich, se ve que ahí donde tiene fallas el Bayern de Múnich, es donde está su punto débil yo creo en esa banda, sin balón, porque con balón Kimmich es otra cosa, ya es un jugador muy buen jugador, obviamente, pero no está acostumbrado a defender ese lateral, y se nota ahí que tiene fallas, yo lo que haría si fuera el Bayern de Múnich, sería ampliar mucho el campo por la zona derecha, llevar rápido un balón a otro, y crear peligro a la espalda de Kimmich, o incluso por esta banda, de igual que sea la espalda o sea el pie, yo crearía mucho peligro con Mbappé, ni más por esa banda, me centraría en meter al juego en esa banda. Tener muy controlado a Davis, tener muy controlado sobre todo a Lewandowski en la zona de arriba, y a partir de ahí empezar a crear ocasiones, no dejar que cree peligro el Bayern de Múnich, no dejar que toquen en esta zona, ya que te pueden hacer peligro, no dejar que te creen contras, estás muy metidos en el juego, es una de las ocasiones y de las formas que yo veo, que puede hacer algo, y que podría hacer algo el PSG, y si os digo, no tengo mucha confianza en que el PSG vaya a ganar en la final, oye después, a lo mejor me cae en la boca, pero no creo, y no creo que tengan esa confianza, o no tengo esa confianza, o viendo cómo está el juego, cualquier persona que entienda un poquito de fútbol, sabe que a nivel futbolístico, no individual, a nivel colectivo futbolístico, está muy por encima del Bayern de Múnich, del PSG, y eso se ve desde muy lejos. ¿Cómo le puede defender el PSG al Bayern de Múnich? Como ya he dicho, yo lo que haría sería los primeros 5, 10 minutos, sería yo, muchos equipos lo que hacen es, los primeros 5 minutos van a presionar arriba, y después ya vuelven atrás, yo lo que haría sería, los primeros 5 minutos aguantaría atrás, aguantaría en una zona de atrás, y a partir de ahí, a partir de esa zona, a partir de que pasen esos 5, 10 minutos, ya empezaría a buscar esa presión alta, y guardaría eso, porque ya es como cambiarle la forma de jugar al Bayern de Múnich, lo de centras, si tú le das arriba es lo que ellos esperan al principio, pero que se lo hagas al revés, no, entonces yo lo que haría sería eso, aguantar un poquito más atrás, cerrarme un poquito, no en mi área, pero sí en mi campo, que de aquí no puedan pasar, y a partir de ahí, salir rápido, a contra esos 5, 10 primeros minutos, y después ya presionar arriba, ir turnando una presión alta, con una presión corta, sería lo ideal para mí, por parte de, de un equipo como, como el PSG, que en el centro del campo, le veo bastantes fallas al PSG, ¿Cómo puede defender el Bayern de Múnich, al PSG? Yo creo que es bastante sencillo, yo creo que siempre, cogiendo, aunque un jugador, no que un jugador coja a Neymar, sino que en esta zona no coja el balón Neymar, que lo coja aquí si quiere, y luego te hace Sule, Thiago, Goretzka, que yo creo que jugarán así, yo creo que jugará Goretzka en este lado, y Thiago aquí, para que Goretzka le pueda hacer la ayuda a Kimmich, siempre haciéndole coberturas a Kimmich, haciéndole Genabry, bajando a ayudar, aunque sea hasta esta zona del campo, ayudando un poquito más de lo normal, cerrando bien espacios por dentro, y yo creo que a partir de ahí, y bueno, y defender el balón para dos, yo creo que con esas tres claves, el Bayern de Múnich anularía completamente al PSG, no creo que el PSG tenga, no se le ve un juego colectivo muy bueno, no se le ve absolutamente un juego colectivo bueno, ni importante, yo creo que es a partir de esa zona, de esta zona del campo, donde el PSG, si te la coge Nismar, y le das espacio, o la coge Mbappé, donde puede crear peligro, o con jugadas combinativas en esta zona del campo, ya que son jugadores de muy alto nivel, y ahí pueden crear peligro, ¿cómo puede crear peligro el Bayern de Múnich al PSG? Intentando mover la pelota rápidamente, haciendo de marques de ruptura, rompiendo el centro del campo del PSG, que se rompe muy fácil, lo mismo si tienen el balón en esta zona del campo, lo mismo, aprovecharse de que no tienen sus jugadores de arriba, no son los que más bajan a defender de los equipos de Europa, son tres de los jugadores, da igual quien juega, si es Di María o Icardi, los tres bajan muy poquito a defender, quizá el que más implica es Mbappé, o también Di María, pero a Nismar sí que es verdad, que no baja nunca a defender, o muy pocas veces se le ve implicado, el otro día sí, por cierto, en la semifinal, pero yo creo que el PSG tiene que jugar como está jugando, hacer, coger estos espacios, que lo está cogiendo muy bien, que viene a esta zona, se mete Müller por aquí, rompiendo espacios, lo hizo el otro día muy bien Müller, Goretzka ha sido desmarker de ruptura desde la segunda línea, rompiendo la defensa, lo mismo para Perisic abriéndose a banda, Genabry lo mismo, y a partir de aquí con Thiago, que tiene una calidad excepcional, empezar a jugar, sí que es verdad, que veo al PSG, creo que el Bayern de Múnich tiene que tener muy bien, si tiene el balón y consigue tener la pelota en el partido, tiene que tener muy bien la, tiene que hacer un repliegue muy rápido, ya que tiene jugadores como Mbappé, y Maldi y María, tiene que hacer un repliegue muy rápido, ya que estos jugadores en una contra, ya vayas, aunque vayan 3 para 4, tienes que ir con mucho cuidado, son jugadores de muy alto calibre, y en una pequeña ocasión, te la pueden liar, y te pueden hacer un destrozo bastante grande, bueno, voy a repasar lo que he dicho, ya para finalizar, el PSG puede crear peligro a la espalda de Kimmich, es el factor más peligroso que tiene, y después detalles individuales, a balón parado también puede tener alguna ocasión de peligro, pero no veo al PSG teniendo el balón dominando el partido, ni mucho menos, sí que creo que lo veo así más un poquito al Bayern de Múnich, y tiene que defender al Bayern de Múnich, cerrando muy bien los espacios por dentro, o turnándolo con una presión alta, ya que los laterales y los centrales del PSG son relativamente rápidos, no son lentos, entonces podéis ni a presionar arriba, siempre con una concentración muy alta, ya que el Bayern de Múnich está preparado para salir de presiones altas, para salir de cualquier tipo de presión en el juego, y yo creo que ahí, el PSG tiene que andarse con mucho cuidado. ¿Cómo debe defender el Bayern de Múnich? Ya que lo recuerdo, ¿cómo defender el PSG? Muy bien, coberturas a la espalda de Kimmich con Mbappé, no dejando a Nismar que coja el balón para esta zona, o por lo menos que no se gire cuando lo coja el balón, y poco más, y luego, sí que es verdad, tiene un reflejo muy rápido, en alguna contra que puedan crear, y demás, y a balón parado, pues los dos de ellos pueden crear peligro. Y bueno, espero que os haya gustado esta previa de la final de la Champions League, muchas gracias por el apoyo que le habéis dado al vídeo de la previa de Sevilla, ha sido impresionante, bienvenidos a todos los nuevos suscriptores, estamos creciendo bastante bien, y me alegro muchísimo por cómo estamos creciendo, por el apoyo que le estoy dando al canal, muchas gracias por las palabras que me estáis dedicando en los comentarios de los vídeos, por el ánimo que me dais a seguir, y bueno, aquí seguimos, ya sabéis, vídeo prácticamente todos los días, solo he fallado un día que fue ayer, para darle un poquito de descanso, tanto a mí como a vosotros, y bueno, espero que os esté gustando todo el contenido que estoy trayendo, muchas gracias, darle like, suscribiros, compartir el vídeo con vuestros amigos, para que el canal siga creciendo y dándome apoyo, y bueno, muchísimas gracias a todos, y como ya he dicho, darle like, suscribiros, activar la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao, chao.